Shalom mis hermanos, que Yahweh les bendiga en este día. Quiero hablarle hoy de un tema muy importante que quiero que sean bendecidos grandemente. Escuchen bien y pongan atención. Uno de los gritos de angustia de nuestro Mesías en el madero lo encontramos en Salmos 22, donde Él dice, contra mí han abierto su boca, cual león rojiente y rapaz, fui derramado cual agua, todos mis huesos se desarticularon, mi corazón fue como la cera, se desritieron mis entrañas. Dice, todos mis huesos se debilitaron, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y bueno, y Él ahí está sufriendo en el madero. Pero en el verso 6 dice, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y escoria del pueblo. Fíjense, el Salvador estaba allí en el madero sufriendo y Él dice, yo soy gusano. Ahora bien, la palabra gusano que Él usó es la palabra tolá, del Estrón 8438, que significa gusano, carmesí, color tinte rojo. ¿Y qué quiso decir Yeshua cuando Él dijo, yo soy un tolá, yo soy un gusano, un carmesí? En el tiempo antiguo en Israel, y para lo que vivía en ese tiempo, escuchar esto de parte del Mesías podía hacerle entender lo que Él quería hacernos ver. Pero nosotros que no entendemos lo que era este tolá a que Él se refería, pues nos es difícil. Pero ahora podemos entender. Entonces, había un gusano llamado carmes vermelio, que se usaba para el color carmesí. Por eso, tolá es carmesí y gusano, tinta de teñir. De ahí se usaba para hacer las ropas. En la Biblia podemos encontrar en muchos lugares donde se decoraba con este color. Si logramos entender el sacrificio de ese gusano, cuando iba a tener a sus hijos, podemos entender el sacrificio de amor de nuestro Yeshua. Por eso Él dijo, yo soy un gusano. Cuando la madre de este carmes vermelio está embarazada, ella se aferra a un tronco. Así como Yeshua también murió en un madero para darnos a luz a sus hijos. Fíjense, para ir haciendo la comparación. Luego, esta madre se hierra, o sea, de una forma se incrusta, hiriéndose en el cuerpo para quedar allí, incrustada en un lugar donde ella nunca iba a salir de ahí. Ella iba a sacrificar su vida por sus pequeños. Así Yeshua entró en ese madero para sacrificar y dejar su vida allí. Entonces, sus hijos de este carmes, de este gusano, de este tolá, quedan protegidos mientras está en estado de gestación. Nadie puede hacerle daño. Pueden venir los insectos, tratar de llevárselo, pero no le pueden hacer daño. Así, cuando tú y yo estamos bajo sus alas, el maligno no nos toca. Él nos protege. Él nos guarda. Dice que nada de lo de él se va a perder. Una madre de uno de estos gusanos puede tener hasta dos mil crías que salen de su diminuto cuerpo. Esa madre sabe que esa es una misión para muerte y que con ese sacrificio ella le daría vida a todos sus pequeños. El número mil en la Biblia simboliza una gran cantidad. Así somos sus hijos. Este gusanito puede tener hasta dos mil. Cuando ellos están listos para nacer, que se rompe, dice, se alimentan del cuerpo vivo de la madre. Por eso, cuando ellos empiezan a alimentarse, el tronco queda manchado de rojo. Una tinta roja, no sé si es sangre, pero es rojo, que sale de la madre. Entonces, por eso, Yeshua dijo en Juan 6.56, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nosotros nos alimentamos del pan de vida que es Yeshua. Tanto en el Pesach como en el Shabbat partimos el pan. Representa al Mesías, el cuerpo de Mesías, el pacto que por nosotros fue partido. Por eso él dijo, usted es la sangre del nuevo pacto. Ese cuerpo fue dado por nosotros. Entonces, en la noche de Pesach, él dijo, hagan esta fiesta de Pesach en memoria de mí. Porque mi cuerpo es partido para ustedes. Así, ese gusano da su cuerpo y su sangre por esas crías y muere allí. Y ya va y se prepara en ese tronco, en ese árbol, en esa madera, sabiendo que nunca saldrá de ahí. Ese gusano, en ese tronco, representa el madero. Yeshua muere en un madero hecho de un tronco de un árbol. En Ezequiel, capítulo 37, verso 16, dice, Tú, oh hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre ella, Judá, y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma enseguida otro trozo de madera y escribe sobre ella, José, con madera de Efraín y todos los hijos de Israel, sus compañeros. Luego, únelas la una con la otra, para que sean una sola madera en tu mano. Esos dos pueblos divididos de hoy, judíos y gentiles, que son llamados a regresar, pero que son la casa de Israel, que se volvieron gentiles y tienen que hacer teshuva. Teshuva significa regresar, arrepentirse, convertirse, volver al estado de antes. Por eso él vino a buscar lo que se había perdido, sus ovejas que eran de él, que estaban en su rebaño, fueron esparcidas por él mismo, pero él dijo que él vendría y la iba a traer de regreso. Y que, por medio de ese sacrificio en ese madero, para juntar a sus dos familias, casa de Israel y casa de Judá. Y aquí quiere un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿verdad? Y dice que será una sola madera en su mano. Estamos llamados a regresar y ser Israel, por medio de ese sacrificio de Yeshua en el madero. Así como el gusano Tola, ese kermes vermelio, en la madera muere para dar a luz a una multitud de sus pequeñitos, así él nos da a luz a nosotros, sus hijos. Luego, el árbol donde salen esos pequeños gusanitos, queda manchado de rojo. Esa tinta, esa sangre roja que queda de ahí, que sale, cuando esos gusanitos salen, en tres días, escuchen, en tres días, esa sangre se vuelve como lana blanca y el viento se la lleva. A los tres días, se vuelve como una lanita blanca y viene el viento, se pone suave, así y se va, el viento se la lleva. Estos representan los tres días que Yeshua estuvo en la tumba para limpiar nuestros pecados y salvarnos y darnos vida eterna. Isaías 1.18 dice, vengan pues, declara Yahweh, y discutamos juntos, aunque sus pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese rojo manchado en el madero, eso representa el pecado y dice que será como blanca lana. Amén. Tres días después. Impresionante, ¿no? Increíble las cosas que podemos entender y comprender en las Escrituras. Que el Eterno te bendiga. Shalom. Amén.